Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Memo, a mí me gusta mucho hablar de fitness, de veganismo y hoy de veganismo les voy a traer qué cosas veganas puedes encontrar aquí en Superama. Obviamente está toda la parte de verduras, que todo esto es vegano, frutas, verduras. A mí me gustan mucho estas espinacas, que son como tipo baby, entonces me gustan mucho porque aparte no sé si me aparecen rápido, en especial esta marca. En todo Superama está como esta parte gourmet, esta parte healthy, aquí hay varias opciones veganas, pero sí tienes que como que buscarla y dar la etiqueta para ver si realmente esto es vegano o no es vegano, entonces tengan cuidado, pero sí hay bastantes opciones como leches, como cereales, arroces, pastas llenas de proteínas, etc. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo esta pasta, esta pasta que tiene 20 gramos de proteína, que hay de garbanzo, hay de lenteja, hay de chícharo, son bastante buenas. También en todos los Superamas están estos estantes de cacahuates, con sal, con chile, con limón, etc. Estas opciones son para snacks veganos y también no está además de las etiquetas, porque quién sabe, a lo mejor le pueden poner un ingrediente y todo raro, todo de origen animal. Y también están las papas, las papas que son los takis, son veganos, las tablitas amarillas son veganas. Aquí están las mayonesas, en otras partes de México, Estados Unidos, ya hay mayonesa vegana Hellmann's, pero aquí por lo visto todavía no llega. Señores, ¿qué están esperando? Hellmann's, por favor, tráiganos esa mayonesita vegana. Obviamente la parte de los frijoles, estos son totalmente veganos, así que nunca duden en comprar frijolitos. Eso sí que no traigan nada de chorizo, ni nada de cosas de origen animal. También en este mismo pasillo está esta opción de chile óleo de soya. Yo no lo he probado, pero me ha comentado que sabe bastante bien. Entonces aquí tienen esta opción. También aquí está en esta parte, la parte de las semillas, ginaza, maca, cacao, moringa, quinoa. Aquí ustedes pueden encontrar gran variedad de ellas. Es como un apartado aquí en la parte gourmet, o sino aquí por donde están los frijoles, las pastas, etc. Si ustedes buscan una opción vegana de suavizante, aquí está esta marca, Ensueño, de la cual pueden conseguir aquí en Uberama y varios supermercados. Es totalmente vegana esta marca. Esta marca de chocolate de Witter Sport, esta en particular que estoy agarrando, es totalmente vegana, pero siempre hay que leer las etiquetas porque esta marca tiene opciones veganas. No todos los chocolates de esta marca son veganos, entonces es importante que los lean. También está el chocolate Lindt, que 95%, 90% cacao, son veganos. En la parte de refrigerados podemos encontrar dos tipos de yogurt. Está el Forager, que es como un tipo de yogurt a base de nueces. Y está la Silk, que igual como la leche ya hizo su parte de yogurt, tanto comestible como bebible. Dentro de las granolas me gusta mucho esta marca Brandly. Hay más opciones, son bajas en azúcar. Y también, estando por ahí, me encontré esta marca Gourmet de Granola, que se ve bastante bien, no usan miel. Y otra cosa son las avenas instantáneas de esta marca Gravita. Se ven bastante buenas y son veganas. Y también está esta belleza de galletas, Misura. Es una marca italiana, que la verdad son bastante buenas, tienen muchísimas opciones. No todas son veganas, tienes que leerle bien, pero si varias de ellas son veganas, sin azúcares, sin conservadores, etc. También está la parte de cremas de cacahuates. La verdad, yo no soy tan fan. Prefiero las totalmente naturales, ya que estas tienen muchos acetic hidrogenados y conservadores. Entonces, la verdad, no. Y no todas son veganas. Entonces, por eso mejor la natural. También están las partes de las galletas, ricas, por supuesto. Ya les había comentado en otro video de las gotanas mexicanas totalmente veganas. También están las Oreo, pero las Oreo ya no las compro por el aceite de palma, por los orangutanes. Pero hay opciones veganas también. Dentro de la parte de barras de granola, están estas Nua, que son marrinolas. Hay varias presentaciones. En este caso, estas dos que están aquí son veganas. Y también hay otras barras que se llaman íntegra proteína. Estas también son veganas, pero no está de más siempre leer los ingredientes, porque puede ser que algunas sean veganas, otras no. Como el caso de Kashi, que tiene unas opciones veganas y otras que no lo son. Tanto en las barras de granola como en los cereales que están en este mismo pasillo. Entonces, si quieren cereal como opción vegana, aquí la pueden encontrar. Bueno, pues aquí están todas las opciones de leche. Aquí está toda la marca. Aquí tenemos leche de almendra, de soya, de arroz, etc. Y a mí en particular me gusta mucho la leche de coco. En especial la marca de ADCoco. Esa la uso bastante para mis smoothies, para mis bowls. Es muy rica. Y también en este mismo estantería encontré esta bebida de proteína vegetal. Que es a base de chícharo y soya, Yopro. Y se ve bastante bien, ¿eh? Aparte trae café que te ayuda a tener energía en tus ejercicios. A ver qué tal sabe. No la he probado. Igual, esta leche carnation de origen coco la puedes encontrar al lado de las leches. Es una opción vegana para tus postres, para tu café. A mí me encantaba ponérsela a mi café y la leche carnation. Pero ya me gusta más la gud de soya barista. Y también está esta opción de leche, que es la leche de almendras. También tienen otras leches vegetales de la marca Lala. Se está apurando. No se quiere quedar atrás de esta marca. Entonces es otra opción. Luego existen las dudas si es vegano. Sí, sí es vegano. Y es de Lala. Otra opción de leche vegetal en refrigeración es esta de Califia. En este caso es de almendras. Yo no la he probado. Se me hace cara, pero es una opción más que ustedes pueden considerar. Dentro de la parte de congelados pueden encontrar estas dos opciones de hamburguesas veganas. Una base de betabel, otra base de zanahoria. A mí la verdad no se me antojan mucho. Pero es una opción que ustedes tienen si es que quieren hacer unas hamburguesas veganas y están en Super Amor. También está en esta opción de paletas Holistic. Que seguramente esta marca la han visto en otros lados. Estas paletas son con base de frutas y bajas en azúcares y están muy ricas. Dentro de los panes está este pan integral bimbo. Que la verdad es una opción vegana. Ya que puedes igual consumir, claro, ese kiel y demás marcas. Pero para mí son bastante caras y me gustan mucho los sándwiches. Entonces pues esta es una opción más. También están estos panes para hot dog. De la marca Wonder que tampoco tienen nada de leche. Son totalmente veganos. No sé si por accidente o porque así son los panes. No sé, pero esta marca y estos panes para hot dog son veganos para hacernos un sándwichito. Este pan doble fibra. El pan tostado normal tiene leche, pero este doble fibra no. Y para unas ricas quesadillitas están estas tortillas de harina marca Misión. Que no tienen nada de leche y son veganas. Para nuestras quesadillitas también está este queso vegano de la marca Heart Best. Venden aquí dos o tres opciones de esta marca de quesos. Es una marca mexicana. Heart Best vegana. Y también está por supuesto el hummus. El hummus que es totalmente vegano. Hecho a base de garbanzos. Es muy conocido ya en el mundo del veganismo. Y es alto en proteína. También para las quesadillitas no puede faltar el choricito vegetal de la marca Sabori. Yo la verdad esta marca no la he probado. Pero me voy a llevar uno para complementar mis quesadillitas el día de hoy. Bien, para mi época de engorde están estos chorritos de nopal que me gustan muchísimo. Me encantan. Es mi único pecado yo creo. De uno de los pocos pecados porque si tengo más. Y también en ese mismo estante hay otros chorritos de nopal, de quinoa, papas y nueces. Gente, pues estas fueron solamente algunas de las cosas que compré aquí en Superama. Tú dime si has comprado más cosas aquí en Superama. A lo mejor tienes más opciones. Ponla acá abajo en los comentarios. ¿Qué otras cosas me faltaron? O a lo mejor ustedes compran de más. Esta es una tienda de supermercados aquí en México. Que es un poquito caro, un poquito elevado el precio. A comparación de otras cadenas. Que está incluyendo como que el veganismo un poco más. Cada vez salen más productos, cada vez salen más cosas. Pero pues obviamente todavía estamos en pañales. A comparación de Estados Unidos, Inglaterra y demás. Pero bueno señores, espero que les haya gustado este video gente. Compártanlo, suscríbanse y bye.